Buen día, mi nombre es Alejandra Negrete, me encuentro realizando mi servicio social en la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. Les voy a hablar sobre los beneficios del ejercicio terapéutico en pacientes masculinos menores a 10 años de edad que presentan síndrome de Guillain-Barré. Esta investigación la realicé en conjunto con mis compañeras de servicio social, Sarimar Mazón y Viviana Hernández. El síndrome de Guillain-Barré es una neuritis autoinmune inflamatoria aguda que provoca un daño estructural y funcional en los componentes del sistema nervioso periférico, además de afectar las fibras motoras y en ocasiones las fibras sensitivas somáticas y viscerales. Los síntomas iniciales consisten en una sensación de adormecimiento o alfilerazos principalmente en los dedos de los pies y en las manos, en ocasiones también presentan dolor, esto seguido de una debilidad muscular progresiva simétrica o fenómenos sensitivos de la extremidad, ocasionando disminución y pérdida de los reflejos para después afectar otras áreas del cuerpo. El síndrome de Guillain-Barré puede ocurrir a cualquier edad, siendo más frecuente en adultos que en niños, aunque la estadística nos dice que en niños hay un 0,4 a un 1,3% por cada 100.000 casos presentados. Las sesiones de fisioterapia para pacientes con Guillain-Barré constan mayormente de ejercicio terapéutico y se colocan agentes físicos únicamente si existe un síntoma doloroso. En estos casos la fisioterapia es necesaria para disminuir las secuelas neurológicas a largo plazo, mismas que incluyen dificultad para caminar y debilidad muscular generalizada. Las técnicas de fisioterapia que resultan más beneficiosas para este tipo de pacientes son el ejercicio terapéutico y la fisioterapia respiratoria, ya que ayudan a mejorar la función cardiopulmonar y así el paciente puede tener una mejor resistencia al realizar las actividades del día a día. Por ello, si conoce a alguien con este diagnóstico, lo invitamos a acudir a la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte para tratar cualquiera de estas afectaciones.